ya lo van a decir Rabeinu Rabeinu lo conectamos con todos los sabiquí verdadero de nuestra época especialmente Rabeinu que nos proteja a nosotros al pueblo israelí al mundo entero que ella es lo mejor en el mundo vamos a estudiar gracias a Nissen por estar ahí la tecnología nos une miles de kilómetros tiempo, espacio, frío, verano estamos conectados gracias a Dios increíble acá está acá está la Torah 258 dice así cuando una persona encuentra oposición sus oponentes pueden apartarlo del camino de Dios y derribarlo de su nivel Dios no lo quiera claro porque tenemos alguien que se nos opone qué hacemos nosotros generalmente cuál es nuestra primera actitud ponernos nerviosos contestar mal lo que sea siempre ya reaccionar mal entonces nos hace por qué nos aleja de Hashem del creador de Dios por qué y por qué nos saca de la sim que a la tranquilidad estamos veníamos bien qué sé yo y alguien viene a ponernos por lo que sea y ya está ya perdimos la paciencia perdimos el buen humor no sé entonces nos aleja de Hashem porque Hashem nos quiere alegre nos quiere besimca nos quiere que estemos bien la salud es alegría entonces entonces es una es un los oponentes lo manda siempre Hashem lo manda Dios para ver para probarnos a ver si cómo reaccionamos entonces bueno es que sea una de la vida cuando tenemos oposiciones en el camino piedras bueno es una hablando de piedras esta semana la porción de la semana de la semana es que Jacob sueña y hay piedras en la sueña y ve que una jalera que suben y bajan es muy linda todas las parrallas todas las porciones de la semana son muy lindas pero lo que quieren los oponentes es derribarnos de nuestro nivel veníamos a un nivel de Simca los oponentes quieren que estemos tristes que nos ofusquemos que no no viste estamos siempre con la alegría que ya está el rey David dependiendo de memoria se enorgullecía de esto muchos son mis perseguidores y mis enemigos de tus estatutos no me he desviado y hay que enorgullecerse cuando la gente las situaciones nos quieren sacar del camino de Dios que es el camino de la verdad la alegría la simpleza la humildad hacer mitzvot dar sedacá estudiar Torah y vienen los oponentes a que nos pongan nerviosos entonces se enorgullecía porque no se iba del camino el rey David la tenía muy clara aunque encontró mucha oposición no se debió del camino de Dios aún un hijo quería matarlo imaginate y nunca se fue del camino de ayer que el ejemplo del rey David sea un ejemplo para nosotros cada Torah de Rabinachman es un ejemplo ayer no comer de más siempre está en el camino de Dios en el camino de Dios a ver que dice la como dice la la fila la reza la Torah corta pero muy profunda si hacemos esta ya está porque si hacemos la Torah 258 si hacemos la otra 257 no comer todos son elementos para fortalecer nuestra fe nuestra fe en el creador emuná tate 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 a ver acá ah tenía para y tenía la Torah después la voy a dar la tengo en otro computador la 282 que la traduje otra vez me la mandó uno ah bueno seguro la 282 que siempre hay que buscar los buenos puntos en todo el mundo especialmente también en nosotros jugar a la gente favorablemente verle los buenos puntos al mundo a la gente para para sacarlo de porque si lo jugábamos mal también hizo mal las cosas ya está no lo no podemos dejarlo hacer chubal chabón a la gualatipa la Torah la Torah 282 pero entonces también a nosotros tenemos que jugar favorablemente siempre hicimos alguna cosa buena y habremos hecho en la vida entonces siempre fijar los buenos puntos fijar los buenos puntos y la melodía se hace con todos estos buenos puntos que encontramos la melodía de la santidad dice Rabinagman que se hace con todos los buenos puntos que encontramos acá 258 sí acá está esto son la 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 fila la oración son todas juntas la fila de las 248 56 55 257 259 esta 258 dice así 258 dice así trato de entender una época cuando las cortas las cortas la hacían trato de que cada clase sea es atorado 258 así nos concentramos corta larga rezamos ya está seguimos adelante día a día 258 dice así danos Dios danos Dios por favor la fuerza para sobreponernos y sobreponer y vencer a todas a todas todas las oposiciones machloques los machloques son las por eso vos decís a el otro dice B entonces es como que se oponen son las las divergencias esas son los machloques yo digo ah pero bueno pero hay que superarse aparte por eso que Dios nos asude siempre a superar estas esas machloques los machloques las las diversidad de opiniones en el mundo entendés que nos Dios nos dé la fuerza y como por eso la fuerza es es eso no entrar en la discusión nos sobreponemos a eso ve a filo no entrar no entrar mira justo estoy en eso mirá mirá justo me apareció en un problema así mirá que bueno que tenga suerte que lo pueda resolver y que no no entrar siempre en la simja siempre en otra Torah dijimos que todos los problemas se los mandamos a Dios que los regres de Dios también de todo y a filo y aún y aún y Dios no lo permita o ver a leinul y para mí ahí se machloque Dios no lo permite si nos viene a nosotros esa divergencia entre las personas Dios nos dé fuerza para sobreponernos a esas divergencias divergencias contra la gente y ganar con una fuerza con la fuerza que Dios nos da a nosotros y con la mano de hierro ayudarnos que no no caigamos Dios nos permita de nuestra de nuestra de nuestro nivel para servirte a Hashem por medio de esas diferencias por medio de esas oposiciones machloques 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 o sea que por eso que Dios nos decimos la fuerza para estar siempre entiendes entero o sea porque entiendes o sea un amigo te dice hace esto o decir no pero decía tu amigo tu mujer tus hijos no sé siempre hay que estar es muy fácil en este mundo caer por tonteras y que nos saque de nuestro nivel tenemos que hoy tenemos que estar mejor un nivel más elevado con Hashem en alegría en inteligencia en todo dejar pasar también de hacer silencio seguro la Torá 6 seguro hacer silencio para seguro el silencio fundamental obvio también la Torá número 6 que decía seguro tanto al final todo el discutimos harán todo se une porque todo es toda la unidad para estar con Dios unidos con Hashem para salir de este mundo por eso de vanidad este mundo de oposiciones de nos sacarnos del camino de Dios porque el camino de Dios o sea por eso como dije antes te ponen nervioso ya está fuiste saliste de tu nivel los buenos puntos en nosotros en el otro a ver dice por eso por medio de oposiciones de divergencias nos saca de nuestro nivel y ayudanos Dios a Leitbode a hablar con vos y que pongamos tener con vos un diálogo un diálogo que podamos hablar con Dios que nos des la fuerza para hablarte y contarte todos nuestros problemas nuestros conflictos ¿entendés? para que o sea como vos decías en otra época Dios sabe dónde estamos pero decirlo en voz alta eso es como que a nosotros nos sirve también para entenderlo nosotros también como lo decimos que salir del pensamiento para decirlo con palabras por eso entonces Dios ayudanos a no caer a no estar nerviosos y contarte por eso las situaciones problemáticas y agradecerte en verdad de lo profundo de nuestro corazón y que nos ayudes a arrepentirnos de todos los diálogos de todas las ofensas que te hicimos a Dios que creamos un daño que hicimos contra vos porque al final lo hacemos contra Dios o sea cuando no nos dejamos contra la persona no nos enojamos contra la persona nos dejamos contra Dios porque o sea nos revelamos contra el creador cuando la persona lo pone a Yem esa persona entonces cuando nos enojamos contra la persona nos enojamos con a Yem no pudimos superar la prueba la prueba de estar siempre tranquilos de no caer en esas divergencias por eso es importante que arrepentirnos del problema que causamos que causamos daño en contra tuyo y que podamos tener el mérito que la presencia divina que nos demuestre tu presencia divina por medio de nuestra charla porque cuando hablamos con Dios Dios se revela con nosotros Dios se revela se nos muestra en nuestras palabras le hablamos a Yem y a Yem se revela se revela entonces por eso cuando abrimos nuestro corazón a Yem nos abre también el suyo es una relación ira y vuelta completamente porque Dios está en nosotros le hablamos a Yem y entonces tenemos que arrepentirnos de que nos alejamos del camino en cada pequeña cosa en Abraham entonces que todo ese daño que hicimos a nosotros a nuestra alma a Dios y Dios nos va a dar y Dios por favor confortanos confortanos por eso porque al final tengo que pedirle perdón a Dios así como lo agradecemos a Dios por todo tenemos que decir uy Dios me fui me fui a la banquina me enojé con este me enojé con el meme me enojé con todo ¿para qué? por tonteras o no tonteras enojarse ya está perdiste te fuiste ya te fuiste a tu nivel ya está está delicado todo es tan sensible lo bueno o sea por eso hay que arrepentirse en nuestra charla con Dios a la noche perdonanos por esto me fui de mambo ¿entendés? y que puedas por favor que nos permitas cuidar tus leyes y las mitzvot y todos los buenos actos y poder y poder escuchar tu voz a Hashem a Yom Liot Lo Leam Zula y poder guardar todas nuestras todas nuestras mitzvot porque por eso cuando hablamos con Hashem tenemos que recordar ley y de recordarnos todas las cosas buenas que hicimos lo entendí ayudé a esta persona le di un dólar a este lo ayudé a este le di este buen consejo qué sé yo o sea tratar de recordar las buenas acciones para sumar esos buenos puntos Liot Leam Zula bueno la teteja a Lyon al Colago y Macheras sale la teteja al Colago y Macheras sale bueno, estar con vos siempre amén esa fue la Torah gracias por estar ahí por eso que podamos hablar con Hashem esta noche y agradecerle por todo y tratar de que nos eleve cada día elevarnos, y como nos vamos a elevar comiendo sano, comiendo poco la posición que encontramos la evitamos, estamos siempre besimca, y nada gracias por estar ahí nos vemos mañana si os quiere